Definitivamente, nada hay más importante que tener un Salvador, nada, amén, cuando uno está hermano en pecado, cuando uno está hundido en lo peor, amén, lo único que uno necesita, amén, no es un amigo que le palmea el hombro, necesita un Salvador, amén, cuando uno está yendo derecho para el infierno, amén, no hay ninguna persona que pueda cambiar mi rumbo, yo necesito un Salvador, amén, Salvador, amén, es algo que todos necesitamos, todo ser humano necesita un Salvador, y Jesucristo es nuestro Salvador, amén, pero yo quiero hacer la pregunta hoy, ¿Quién es el Salvador? ¿Quién realmente es nuestro Salvador? Amén, y voy a tocar solamente el libro de Isaías, amén, y al final algunos otros dos textos, pero me voy a enfocar en el libro de Isaías, y me voy al capítulo 33, del libro de Isaías, el profeta Isaías, el versículo 22, el versículo 22, nos explica y nos dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, amén, y hasta ahí estamos bien, dice Jehová es juez, es legislador y también es rey, pero la palabra lo dice bien claro y más claro no puede ser, el mismo nos salvará, cada vez, cada vez hermano que nosotros leemos la Biblia, revelación viene a nosotros, mucha gente lee estas escrituras hermano y dice, si se trata de esto, se trata de este otro, en realidad la Biblia quiso decir esto y quiso decir aquello, pero la realidad que la Biblia es bien clara, dice Jehová mismo nos va a salvar, ¿cuántos creen eso? en el mismo libro de Isaías capítulo 35, dice la palabra del Señor, verso 1, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, amén, preste atención, dice ellos verán la gloria de Jehová, y verán la hermosura de nuestro Dios, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decidan los de corazón apocado, esforzaos no temáis, esforzaos no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, alguien da la gloria a Dios, Dios mismo vendrá, pero en el texto 2 hemos leído verán la gloria de Jehová, amén, y verán la hermosura de nuestro Dios, y ahora dice Dios mismo vendrá y os salvará, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se van a abrir, el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y si usted va leyendo y leyendo, eso es exactamente lo que pasó cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición, en este mundo, los ojos de los ciegos comenzaron a ver, los oídos de los sordos comenzaron a escuchar, los cojos saltaron, y se vio la gloria de Jehová, como dice la palabra del Señor en el Isaías capítulo 35 versículo 2, y verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, amén, en el mismo libro del profeta Isaías en el capítulo 25, dice así la palabra del Señor, versículo 8, destruirá la muerte para siempre, oiga bien esa revelación, destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, dice la Biblia, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos, y nos alegraremos, en su salvación, gloria al nombre del Señor, amén, ahora estamos estudiando la Biblia, pero hay que entenderla hermano, cuando eso ocurre, eso iba a ocurrir, dice la Biblia, la muerte iba a ser destruida para siempre, amén, y eso se cumplió, con la venida del Señor Jesucristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, amén, porque hemos visto la gloria del Señor, amén, y dice la Biblia, toda lágrima el Señor enjuga, amén, de los rostros, y quita la afrenta del pueblo, y el pueblo dice y reconoce, este es nuestro Dios, y dice la Biblia, este es Jehová, yo quiero que preste atención a las palabras, porque así dice la Biblia, este es nuestro Dios, este es Jehová, porque mucha gente habla que Jesucristo es Dios, Dios, pero no es Jehová, amén, dice es Dios, pero no es Jehová, la Biblia no dice lo mismo, la Biblia dice, este es Dios, y este es Jehová, amén, y hemos leído ya con este cinco textos bíblicos, Isaías capítulo 52, amén, dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 52, el versículo 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente, a eso está más claro, ya no hay donde, el Señor está diciendo, mi pueblo va a saber mi nombre, hay dos cosas acá, uno el pueblo de Dios, y dos el nombre de Dios, ok, los que conocen el nombre de Dios, son el pueblo de Dios, los que no conocen el nombre de Dios, no son el pueblo de Dios, porque el Señor no dijo, voy a revelar mi nombre, a todas las naciones, y todos van a saber mi nombre, dijo no, mi pueblo va a saber mi nombre, cuando, amén, cuando yo mismo que hablo, que hable, y aquí estaré presente, amén, cuando yo me manifieste a ellos, cuando me muestre a ellos, ellos van a saber, mi nombre, cuán hermosos son los pies, los montes, amén, sobre los montes, los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, entonces lo que la Biblia hermanos, está diciéndonos, esto da ganas de predicarlo, pero quiero enseñarlo, lo que la Biblia nos está diciendo, que realmente hay un salvador, todas las religiones del mundo, amén, saben, los que son, se denominan como cristianos, saben que Jesucristo es su salvador, pero no saben quién es él, una vez más, saben que él vino a salvar, pero no comprenden, lo que dice la Biblia, que en realidad, el salvador, es el mismo Jehová, que vino y descendió de los cielos, así está escrito en el libro, amén, del mismo profeta Isaías, capítulo 60, amén, Isaías, capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, más sobre ti, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, dice la palabra del Señor, no voy a leer todo, pero me gustaría, voy a saltarme hasta el verso 13, dice la gloria del Líbano, vendrá a ti, voy a saltarme ahora, hasta el verso 16, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes, mamarás, y conocerás, que yo Jehová, soy tu salvador, amén, y yo Jehová, soy tu redentor, el fuerte de Jacob, el Señor hermano, no está dando una revelación, que está confusa, el Señor una y otra vez, y solo estoy tocando el libro de Isaías, amén, una y otra vez, el Señor se revela, se muestra, amén, y pues no hay nada acá, que uno pueda discutirlo, si quiere, el Señor es claro, dice, conocerás, que yo soy Jehová, y que yo Jehová, soy tu salvador, yo Jehová, soy tu salvador, yo Jehová, soy tu redentor, yo soy el fuerte de Jacob, dice la palabra de Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 43, amén, si la Biblia no lo convence, no lo convence nadie, versículo 1, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, amén, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado, por tu rescate, a Etiopía, y a Seba, por ti, porque a mis ojos, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y te amé, daré pues, hombres para ti, y naciones, por tu vida, y dice la escritura, el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis, que yo mismo soy, hay tres cosas aquí, que el Señor está revelando, a su pueblo, la primera dice, que me conozcáis, la segunda dice, que me creáis, y la tercera dice, que entendáis, ahí está todo, amén, tenemos nosotros, hermano mío, como dice la palabra, que conocerle, y tenemos que creerle, si la Biblia dice, que el Salvador, es Jehová, hay que creerle, amén, y si la Biblia dice, amén, que hay que entender, que Él es Dios, hay que entenderlo, y si la Biblia dice, el Señor Jehová dijo, antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, hay que conocerlo, hay que creerle, y hay que entenderlo, el Señor está revelando, su palabra, aleluya, por eso dice, dice el siguiente texto, hermano, en Isaías, capítulo 43, versículo 11, y yo, y después da su nombre, y yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve, hago un paréntesis, en este estudio, ahora, en este último tiempo, se está levantando, una corriente fuerte, y la corriente fuerte, amén, está diciendo, mira, es mejor, ya no pronunciar, la palabra Jehová, el nombre Jehová, ya no tienes que decir Jehová, cada vez que digas Jehová, di Señor, y eso es todo, hermano, yo estoy completamente opuesto a eso, y le voy a decir por qué, en el mundo religioso, a través del mundo entero, ellos ya nos acusan a nosotros, que no creen en el Padre, que ni en el Espíritu Santo, y todo eso, cosas que no son ciertas, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, amén, pero ya tenemos bastante con eso, y va a llegar el día, posiblemente, que nos digan, ahora, no solamente eso, sino que ya ni siquiera dicen Jehová, porque verdaderamente, están negando al Padre, yo no tengo problema, en decir Jehová, por la siguiente razón, el nombre Jehová, literalmente, no está bien pronunciado, amén, la razón por la cual, no me preocupo, amén, porque yo tengo el nombre, revelado de Dios, que es Jesús, amén, y teniendo el nombre de Jesús, amén, tengo el nombre, de Dios, revelado en esta generación, así que no me preocupa, amén, si, definitivamente, Jehová, no estoy pronunciándolo, de la manera correcta, como es, porque son cuatro letras, irreproducibles, y no pronunciables, amén, pero cuando decimos, en la Biblia, aquí en Isaías 43, 11, yo, yo Jehová, en el texto original, hebreo, no dice Jehová, pero está, mencionado el nombre de Dios, en sus cuatro letras, que se conoce, el tetragramatón, yhwh, ese es el nombre, que está revelado aquí, cuando en las nuevas traducciones, se lo quita, y dice Señor, entonces el trinitario, tiene razón para decir, ese Señor que se refiere, es Jesús, y no es Jehová, yo quiero explicarle, claro que aquí, cuando dice en Isaías 43, 11, Jehová, está hablando, realmente, del Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, se le está dando, una claridad en esto, y el Señor dice, fuera de mí, no hay quien salve, tenemos nosotros, toda la verdad, y no tenemos temor, de explicarlo, amén, Jesucristo, es Jehová, del Antiguo Testamento, si quito la palabra, Jehová, tendría que decir, Jesucristo, es el Señor, del Antiguo Testamento, entonces, no identifico, quien realmente, es ese Señor, y a mí me interesa, identificarlo, porque yo tengo, la revelación, del nombre de Jesús, Jesús, es su nombre, aquel que dice, es que no estamos, pronunciando bien, deje de pronunciar Jesús, porque tampoco Jesús, Jesús es el verdadero nombre, amén, en el idioma original, amén, en el idioma original, es Yeshua, y un hebreo más antiguo, y es Joshua, y en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ellos hablaban, gran parte, en griego, entonces, hay que averiguar, cómo se pronuncia en hebreo, cómo se pronunciaría en griego, pero la Biblia dice, hermano, amén, Dios no nos ha llamado a nosotros, a judaizarnos, sino a cristianizarnos, nosotros tenemos el nombre de Jesús, en nuestro idioma, y si usted habla inglés, es Jesus, si habla español, es Jesús, amén, si habla en hebreo, o sea, Yeshua, o si habla en griego, no importa, pero, hable de acuerdo a su idioma, una cosa le digo, Jesús es su nombre, está de acuerdo a eso, o no, cuando la Biblia dice, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve, definitivamente, él está, amén, mostrándose, que fuera de él, no hay salvador, en el libro de Isaías, capítulo 49, amén, versículo 26, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre, serán embriagados, como con vino, y conocerá todo hombre, que yo Jehová, soy salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, otra vez, yo necesito identificar, quién es, de quién se está hablando, a quién se está refiriendo, se está refiriendo, a Jehová, a Jehová, al Dios, que hizo los cielos, y la tierra, ese Jehová, Dios, según la palabra del Señor, es nuestro salvador, y es nuestro redentor, estoy tomando todo un servicio, solamente para leer textos bíblicos, donde dice, Jehová, es tu salvador, y yo Jehová, soy tu salvador, y yo Jehová, soy tu redentor, amén, ahora sí voy a saltar un poquito, al libro de Oseas, amén, en el capítulo 13, del libro de Oseas, dice así, la palabra del Señor, versículo 4, más yo soy, Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues, otro Dios, fuera de mí, ni otro salvador, sino a mí, dice el Señor, estoy repitiendo, diferentes textos, que parece que es el mismo, pero todos son diferentes, no he repetido uno o dos veces, aquí el Señor está diciendo, yo soy Jehová, me encanta cuando dice Jehová, porque identifica con el Dios, del Antiguo Testamento, eso es importantísimo para mí, una vez más, cuando lo quitemos, y dijimos yo soy Señor, que vine a este, quien será Señor, para mí explicar a todo este mundo, el por qué estamos dejando decir Jehová, me va a causar más complicación, que ganar almas, y decirles el nombre es Jesús, Jesús es su nombre, Jesús es el mismo Jehová, del Antiguo Testamento, pero el nombre de Dios revelado, no es Jehová para nosotros, es Jesús, Jehová es el nombre, con el cual Él se mostró, en la antigüedad, un nombre que ahora es verdad, nadie puede reproducirlo, pero no nos preocupa, no estamos preocupados, en identificar el nombre, del Antiguo Testamento, porque no hay una sola persona, en el mundo entero, que sepa como se pronuncia, pero sabe que, Dios guardó esa revelación, de su nombre, para que en el libro, como ya lo leímos, y no lo voy a leer de nuevo, en Isaías capítulo 52, verso 6, el Señor dijo, por tanto mi pueblo, va a saber mi nombre, entonces en otras palabras, para que me preocupo, lo del ayer, cuando el Señor, ya me reveló su nombre, su nombre, es Jesús, y Él es, de acuerdo a la palabra, del Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, por eso dice, no seas 13, 4, yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás, pues otro Dios, fuera de mí, y no conocerás, otro Salvador, sino a mí, oiga bien, el Señor dice, no conocerás, otro Salvador, yo soy tu Salvador, dice el Señor, yo te salvo, nadie más te salva, ok, es importante, para nosotros, hermanos pentecostales, del nombre de Jesucristo, es importante, mantener, la doctrina, tal cual, está escrita, en la Biblia, no queremos, que el mundo entero, esté juzgando, a la iglesia, pentecostal unida, diciendo, mira, ahora están como los testigos, de Jehová, que ellos cambiaron, ya no dicen Jehová, ya dice solamente Señor, y aquí tal versículo dice, no dice, tienen su propia Biblia, creado para ellos, no, anoche, cuando era el culto, de estudio, de oración, aquí, tuvimos un culto, de oración, cuando todos ustedes, se fueron, después del culto, de oración, nos quedamos, con una pareja, en la oficina, amén, una pareja, dando estudio bíblico, y el varón, me dijo, yo soy católico, nací católico, mis padres, son católicos, amén, mis abuelos, eran católicos, y yo voy a morir, católico, dije, está bueno, no hay problema, la joven, que estaba con él, decidió bautizarse, anoche, en el nombre, de Jesucristo, porque ella había sido, amén, bautizada, en la Trinidad, y ella dijo, pastor, acabo de entender eso, me puede bautizar hoy, yo le dije, por supuesto que sí, y el varón dijo, yo no me voy a bautizar, porque soy católico, le dije a mi esposa, sal con la dama, y ve, y preparala para el bautismo, mi esposa salió, para prepararla aquí, para el bautismo, yo subí a mi escritorio, y saqué mi Biblia católica, y le puse al varón allá, mira lo que dice, tu Biblia, y le empecé a leer, en su Biblia, la Biblia católica, le dije, mira, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice, porque yo no tengo, una Biblia exclusiva, en la cual tenga que mostrarle, yo uso cualquiera, así de sencillo, no importa la edición, la traducción, yo agarré mi Biblia católica, y saqué el catecismo católico, que también lo tengo, y me empecé a mostrarle, mira lo que dice, amén, tu Biblia, el varón leyó una vez, leyó otra vez, leyó otra vez, leyó otra vez, y le dije, ahora sabes una cosa, tu alma ya no está en mi espalda, ahora es tu responsabilidad, si tú te bautizas, bien, el que creyera y fuere bautizado, será salvo, dice tu Biblia, y el que no será condenado, dice tu Biblia católica, así que tú católico, sabes lo que dice la Biblia católica, y no las obedeció, el varón se paró, y me dijo, yo quiero ser bautizado, en esta misma noche, en el nombre de Jesucristo, alguien da la gloria a Dios, ah, pero si hubiera tenido, mi propia Biblia, que diga, solamente podemos usar esta, no podemos usar esta, ni esta, ni esta, ni esta otra, me hubiera metido en un buen problema, y por qué no usas aquella, no, esa no puedo usar, y por qué no hablas aquella, no, esa tampoco puedo usar, a mí no me interesa, yo tengo en mi oficina, Biblias de todos los tamaños, diferentes traducciones, diferentes ediciones, etcétera, y se aparece un amigo bautista, saco mi Biblia, edición bautista, de verdad, y digo, vamos a leer lo que dice, en tu Biblia, anoche, les repito, bautizamos un católico, que entró a la oficina, y me dijo, nunca, yo me voy a bautizar, en esta iglesia, y cerca a la medianoche, el varón estaba llorando, allá arriba, amén, en el nombre del Señor, Jesucristo, alguien da la gloria a Dios, amén, 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 no tenga miedo, usar la palabra, amén, la palabra tiene poder, de verdad, la palabra tiene poder, Isaías capítulo 45, dice así la palabra del Señor, versículo 5, Isaías 45, 5, dice así la palabra del Señor, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios, fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol, hasta que se pone, que no hay más que yo, y yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo la adversidad, hago la paz, y creo las tinieblas, y yo Jehová, soy el que hago todo esto, una vez más, si mi Biblia decía, yo el Señor, no identifico, a quien me estoy refiriendo, pero la Biblia es clara, en esto, me voy un poco más adelante, amén, hasta el versículo, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová, y no hay otro, bendigo el nombre del Señor, Isaías capítulo 45, versículo 21, proclamad, y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta, quien hizo ir esto, desde el principio, y lo tiene dicho, desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro, fuera de mí, otra vez, es lo mismo, yo soy Jehová, tu salvador, ningún otro, fuera, de mí, por mí mismo, hice juramento, perdón, verso 22, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más, así de sencillo, aleluya, así de sencillo, amén, Lucas capítulo 2, este versículo, hemos comenzado a leer, versículo 10, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, dice la Biblia, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor, ahora yo he tomado, no tengo idea, no exactamente, cuántos versículos, he hablado, de que Jehová, es el salvador, y ahora viene este texto, y dice, ha nacido, hoy en la ciudad de David, un salvador, y no dice, otro salvador, dice, un salvador, es Cristo, es el Mesías prometido, y no termina, y el texto dice, el Señor, es Cristo, es Cristo, el Señor, Jesucristo, no es segundo de nadie, Jesucristo, es el Señor, y hay un solo Señor, y un solo salvador, Jesús es su nombre, alabamos el nombre, de Jesucristo, aleluya, gracias, te damos Dios mío, gracias, 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 yo Jehová, soy tu salvador, yo Jehová, soy tu redentor, no conocerás, otro salvador, sino a mí, dice, Jehová, y ahora el texto que leímos, ha nacido, un salvador, si este salvador, no es Jehová, aleluya, espero que lo entiendan, si no es Jehová, es un impostor, otra opción, que Jehová dijo, que yo era único, pero no era único, amén, había otro, y ninguna de las dos, teorías es verdadera, amén, hay una sola cosa, que es real, el Señor dijo, yo mismo vendré, y os salvaré, cuando yo mismo venga, y esté presente, dijo el Señor, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor, y cuando el Señor, viene a este mundo, en un cuerpo humano, ese es Jehová Dios, en manifestación humana, no hay dos salvadores, no hay dos redentores, amén, ante mí, dice Jehová, se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, ante mí, dice Jehová, y Jesucristo dijo, que en el nombre de Jesús, se doblará, toda rodilla, de los que están arriba, en los cielos, abajo en la tierra, y abajo de las aguas, de la tierra, no vamos a tener, a dos salvadores, alguien dijo, gracias a Dios, que tengo dos rodillas, uno para el Padre, y otro para el Hijo, amén, si es así, le faltó la tercera rodilla, para el Espíritu Santo, pero en esta iglesia, sabemos la verdad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, es un solo Dios, su nombre es Jesucristo, aleluya, alguien de la gloria, Dios, amén, 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 aleluya, quien es, el Salvador, Jesús, es el Salvador, y quien realmente, es Jesús, es Jehová, del Antiguo Testamento, ese es nuestro Salvador, en otras palabras, el que hizo pasar, a Israel, por el medio, de las aguas, del Mar Rojo, ese es nuestro Salvador, amén, el que hizo pasar, al mismo pueblo, por el medio, de las aguas, del Río Jordán, ese es nuestro Salvador, amén, el que hizo, los cielos, y la tierra, ese es nuestro Salvador, aquel que se despojó, a sí mismo, y vino a este mundo, tomando forma de siervo, amén, dice la Biblia, filipenses, capítulo 2, ese es nuestro Salvador, amén, aquel Dios, que se manifestó, en carne, según 1 Timoteo 3, 16, ese es nuestro Salvador, por eso, dice la Biblia, en el libro, de hecho, de los apóstoles, capítulo 4, versículo 11, este Jesús, póngase de pie, la congregación, es la piedra, reprobada, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido, a ser cabeza, del ángulo, yo quiero, que usted lo diga, fuerte conmigo, y en ningún otro, y en ningún otro, hermano, en ningún otro, esto no es algo, de la iglesia, mundo pentecostal, esto está escrito, en la palabra del Señor, en todas las traducciones, de la Biblia, en todos los idiomas, aleluya, en ningún otro, hay salvación, porque no, hay otro nombre, wow, no, no, hay otro nombre, porque bautizamos, anoche, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, y no estuvimos, tomando tiempo, miras que en el Antiguo, testamento había un salvador, pero este es otro, pero es el mismo, pero en realidad, no es el mismo, verdad, en realidad, la Biblia dice que es primero, pero en realidad, es segundo, no tenemos ese problema, aleluya, entendemos que Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin, Él es Jehová, del Antiguo Testamento, Jesucristo, es su nombre, aleluya, y en ningún otro, hay salvación, porque no, hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser, salvos, esta revelación, es para salvación, amén, esta revelación del nombre, es la que nos salva, porque se dice, que Él es salvador, vino a salvar, y aquel que no está bautizado, en el nombre del Salvador, no tiene la salvación, pero aquel que está bautizado, en el nombre de Jesús, a mí Jesús significa, Jehová salva, está bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesús es su nombre, cuantos creen eso, hoy yo doy gracias a Dios, por la revelación, gracias a Dios, por su nombre, gracias a Dios, por la palabra, gracias a Dios, que Dios, no es Dios de confusión, sino de paz, gracias a Dios, que Él es, nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Amén, mantenga la Biblia, que usted tiene, con orgullo, porque en esta palabra, hermano, está la salvación, no la cambie, no hay necesidad, esto está completo, con esta Biblia, viejita, que usted ve aquí, he bautizado, no quiero pasar de arrogante, voy a pasar por alto, algunos pocos, ministros, pastores, católicos, bautistas, presbiterianos, metodistas, hermano, que se yo, testigos de Jehová, no hay necesidad, de aumentarle, de quitarle nada, esta palabra, tiene poder, esta palabra, tiene autoridad, Amén, Jesús, es su nombre, porque no venimos, un momento a este altar, y le damos gracias a Dios, porque no viene, dice Señor, Aleluya, gracias Señor, Amén, si hay alguien acá, que no está bautizado, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche, Amén, esta es su oportunidad, corra al altar, diga Pastor, yo necesito ser bautizado, en ese nombre, yo quiero salvación, Jesús, es su nombre, Aleluya, Aleluya, Dios mío, te damos gracias, Aleluya, gracias, gracias, gracias Señor, por la revelación, de tu nombre, por tu palabra, por tu identidad, Señor, Aleluya, gracias Dios mío, en ningún otro, ay, no necesitamos otro, teniéndote a ti, tenemos todo Señor, teniéndote a ti, Señor, estamos completos, Dios mío, Aleluya, Jesús, es tu nombre, porque no alabamos al Señor, Aleluya, adoremos al Señor, demos gracias a Dios, Dios es bueno,